Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy ya tengo aquí el cubrebocas un poco hecho bolas, pero listos amigos, listos. Vean nada más cuántos autos tenemos, nos están llegando bastantes unidades. La versión que tengo aquí es una versión Black Edition de Taos, bastante, bastante bonita. La estaba viendo ahorita, techo corredizo en color negro, espejos laterales en color negro. Viene también los rines, viene en color negro y el interior también viene un poco diferente. Acérquense amigos, vamos a ver esta versión. Quiero que vean justamente el interior, viene bastante bien. Justamente lo que cambió amigos fue esta parte que viene en un color beige, en un color cafecito, que combina bastante bien con los asientos totalmente en piel de este Taos Black Edition. Como les comenté amigos, única versión, único auto disponible en color rojo. Quiero que te lo lleves en leasing, en crédito tradicional, en premium crate, como gustes amigos. Si quieres comprarlo de contado, también cómpralo de contado. Mándanos mensaje amigos, mándanos mensaje a los teléfonos que aparecen en pantalla. Abajo en la descripción también tienes toda la información para que puedas contactarnos y puedas estrenar este evento Join, que es el único, es el único y el último que tengo disponible. No sé si me van a llegar más amigos. Recuerden que esto de los autos está cambiando bastante. Cómo podemos tener muchos, cómo podemos tener muy pocos. Esta es la nueva versión Join, controles en volante. Viene en nuestra pantalla Touch. Tenemos aire acondicionado Climatronic, transmisión estándar. Y como su nombre lo dice, versión Join. Les gustó esta versión Join amigos, pero yo sé que también están buscando más unidades. Como por ejemplo, Saverro Robust, que la tengo aquí justamente. Este Saverro, solamente tenemos una versión de Saverro y es la versión Robust. Pero como les enseñé, tenemos Taos, versión Black Edition. Y acompáñenme más acá amigos, porque vamos a tener también Taos, versión Comfortline. T-Cross en color blanco. Acá tengo otros colores que también me gustan. He dicho en los videos que me gusta bastante ese color. Pero amigos, la joya, la joya. Una camioneta que me encanta mucho. Este Cross Sport en color gris puro. ¿No te gusta ese color gris puro? También la tengo en color blanco. Aparte en unidades, mándenos mensaje amigos. Hay que apartar unidades, es lo más importante. Ingresar documentos a la financiera para que se autorice el crédito. Y una vez así, apartar unidades para que ustedes estén estrenando lo antes posible. Tengo acá otros T-Cross en color azul. Atrás tengo un color amarillo cúrcuma. Y también tengo un auto que seguramente les va a gustar mucho. Además de estas T-Cross, vean lo que me acaba de llegar. Tiguan 2.0, versión tope, versión tope de Tiguan. Aquí disponible amigos, para todos ustedes. Ojo amigos, hay que ingresar documentos, hay que apartar. Ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es la única forma de cómo pueden ustedes estrenar. Recuerden que si ustedes tienen un auto a cuenta, si ustedes van a dejar su auto como enganche, el trámite es muy fácil, la verdad es muy muy fácil. Y las entregas son más rápidas. ¿Ok? Nos vemos amigos en el próximo video. Mi nombre es Kio, amigos. Pero ¿qué tal si nos vemos próximamente aquí en la agencia estrenando su próximo? Así es. Volkswagen. Bye. Bye. Bye.